Una acostumbre navideña que se celebra cada 6 de enero. Esta vez, efectivos de la macro región policial de la Libertad realizaron la escenificación de la bajada de Reyes del Niño Jesús a quien le entregaron el oro, el incienso y la mirra. Que nos regala amor, paz y fe para todos. Y Dios me trae el oro, que simboliza la riqueza y el poder. Soy el rey mago Víctor. Acá le traigo el incienso. Es el aroma agradable para la divinidad. Me arredigo de ti, mi niño Dios. Se fue. Soy el rey mago Baltasar. El día de hoy, ante nuestro niño Dios, me inclino. Y traigo esta ofrenda que significa la mirra, que significa el bálsamo derramado para la eternidad. Previamente, Baltasar, Gaspar y Melchor llegaron a caballo y lanzando caramelos por el perímetro de la Plaza Mayor de Trujillo. El jefe de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad, General Augusto Ríos, resaltó la representación teatral de los efectivos y dio un mensaje de paz y fe. Donde la Policía Nacional presenta su tributo y reconocimiento a la familia porque esto es la Bajada de Reyes. Es una ceremonia en que renovamos nuestra fe católica, renovamos nuestra fe en Jesucristo, que vino hace mucho tiempo a traernos la fe y a revivirnos del pecado. Se recuerda esta fecha en la que los cristianos conmemoran al niño Jesús y los reyes magos hacen su aparición, manifestándose al mundo en fe y esperanza.